...de trabajo ya con ir a hacer el eliminatorio de Puerto Vallarta. Bueno, sí, gracias a Dios comenzamos otro microciclo. Creo que motivado porque se ha incorporado, no se puede decir un nuevo compañero, no que lo extrañaba mucho lo que es la ausencia de Fron Velázquez, ahora se ha hecho presente y creo que el grupo lo ha tomado bien y estamos más motivados para encarar lo que es la eliminatoria. Bueno, primeramente que confíe en nosotros, nosotros vamos a dar máximo esfuerzo, como siempre lo hemos hecho y estamos motivados a la clasificación a lo que es otro mundial.